¿Qué es el Mundial? ¿Qué pasó a Argentina durante la dictadura militar? En fin. Bueno, pero le voy a contar que en el estudio tenemos 12 comentaristas top. Carola Fernández, periodista de TNT Sport y Renata Almada, psicóloga deportiva y panelista también de TNT Sport. Así que les mandamos un saludo a nuestros colegas y a nuestras invitadas. Darles la bienvenida. ¿Me decían que han jugado fútbol? Sí, yo practico fútbol pitranga. No sé si puede ser considerado fútbol. Es muy bonito. Pero todos los jueves ahí estoy. No, pero la Renata domina. La Renata domina la pelota. Sí, no, si no te hagas tan humilde. ¿De la cancha? Delantera, quiera. Cuando comento que soy brasileña me dice, ya, adelante. Y yo acepto nomás. Sí, yo soy brasileño, piensan en echarla dentro del arco. No, yo juego más de volante, pero alguna vez jugué. Pero encuentro que el fútbol es un deporte bonito, pero muy lesionador. ¿Tú juegas también? No, alguna vez jugué. No, ahora no estoy jugando. Estoy haciendo otros deportes, pero fútbol hay gemas de lado. ¿Y espirones musculares o problemas a la circulación? No, más contracturas, desgarro. Ese es el problema. Como no calentar bien. De repente los cambios de temperatura engañan. En cualquier deporte si todo está preparado, al primer exigencia uno da pena. No, de repente cuando hace mucho frío. Al ataque, ¿tú jugabas? De volante. ¿Ah? No, a mí me gusta más al medio, volante. Al medio, ¿ves? Volante, pero más tirado a la derecha. Este ya no es tema de mujeres, de hombres, es tema de mujeres. Y además dicen cosas distintas. Oye, no es por ponerme emotivo, pero Argentina sigue llorando. Qué buen partido. Yo desperté a las 7, a las 6.50 para ver a Messi, pero fui sorprendida con ese marcador que nadie se lo esperaba. Pero interesante, hablan desde la psicología, fue un partido marcado por el factor humano, por la motivación, por esos cinco minutos que el famoso apagón que Argentina se desconeció en cancha. Y bueno, ahí el oponente se aprovechó de esa vulnerabilidad anímica. Ahora, tú que eres psicóloga deportiva, ¿qué le pasa a Messi cuando está bajo presión o se le dan vueltas los marcadores? ¿Muere? Claro, de hecho, mucha gente comenta que Messi es un líder. Yo no lo veo así. Yo creo que él no tiene las competencias de un líder. De hecho, hay un tramo del partido cuando se lesiona el portero con el defensa de Arabia, de Arabia Saudita, donde Messi está totalmente perdido en cancha. Y claro, para ser un líder, para ser un referente, hay que tener empuje, hay que organizar el equipo. Estaban todos cabizbajos. Está como en columna, así como estático su apariencia, ¿no? Yo creo que también el Richto en esos momentos como que dice mucho. Pero no es solo Messi, el equipo argentino que está con problemas psicológicos. Claro, Argentina igual llega como uno de los favoritos. Creo que, dentro de todo, fue una derrota importante porque saca esa mochila. Ya no tienen el invicto de 36 partidos que llevaban sin perder. Entonces, ahora van a jugar supuestamente más relajados. Y es necesario ese grado de relajo para jugar bien, para que el gesto motor te salga, para controlar la ansiedad. Yo creo que el segundo partido de Argentina va a ser lo que uno espera y van a poder jugar como se conoce, Argentina. Ahora necesitan relajados para decirle lo que está. Messi ganando que Messi perdiendo. Totalmente. Yo me acuerdo la cara de Messi cuando jugaron con Francia. Y iban ganando en un momento dado y de repente cuando los absences le dan vuelta el partido, Messi se descompuso. Y después cuando perdió con Chile, ni hablemos porque hasta pensó en retirarse del fútbol en algún momento, o por lo menos de la selección. De hecho hay un meme que hasta el día de hoy circula. Cada vez que Argentina pierde, que le pasa algo, donde está Messi aparece Alexis también. Y que es una cara de verdad, de derrota absoluta, de desconcierto total de parte de Messi. Ahora, yo no sé si es que Argentina, a propósito de los resultados que se han dado en ese grupo, si es que Argentina salga tan relajado como dice Renata. O sea, yo creo que la mochila se la saca. Pero, ojo que si Argentina incluso pierde ese partido, puede quedar eliminada en el segundo partido del Mundial. Ni siquiera tener la posibilidad de jugar a un tercero con opciones de clasificar octavo de final. Entonces creo que esa es una mochila también muy dura. Pero es bien raro, porque incluso con más puntos puede quedar eliminado que si saca menos puntos dependiendo de los otros resultados. O sea, Argentina empezó a sufrir el síndrome de depender de los otros resultados. Es el síndrome que nosotros padecemos siempre. ¿O habría sido mejor que, no habría sido más que un empate, no habría sido mejor para ellos que uno de los dos ganara? Claro, que se descuelgue. Lo que pasa es que finalmente cuando sale el sorteo del Mundial, obviamente que los análisis dicen ya, ¿cuál es el patito feo, cierto? El rival más débil del grupo. Lógico, para todo era Arabia Saudita. Ahora resulta que no es el patito feo, entonces se da vuelta todo el cuadro que inicialmente tenían esa disposición de nos vamos a quedar con los tres puntos frente a Arabia Saudita sí o sí. Eso ya se parte de esa base. Y no, pues en este caso ya esos tres puntos no están. Y el resultado del otro partido también te pone las cosas cuesta arriba. Por eso ahí se descompuso ese grupo, se dio vuelta. Y ojo que el entrenador de Arabia Saudita antes del partido ya comentaba que bueno que no somos los favoritos, claro, somos el equipo chico porque ahí podemos mostrar nuestro valor. Básicamente ya apuntaba eso. Y dentro de la cancha los futbolistas de Arabia Saudita también jugaron mucho ese juego psicológico con Messi. Hay una frase que era como, no van a ganar, no van a ganar. Y claro, eso te desestabiliza. Y el lenguaje corporal, que es súper importante en la cancha, el lenguaje corporal de los argentinos después del primer gol era de, estamos totalmente en el suelo y hay que aprovechar. Y esa fue la ventana que aprovechó Arabia Saudita para meter dos goles y zanjar ese partido. De hecho el segundo gol, o sea, a mí me llama profundamente la atención. Son defensores y jugadores que están jugando en el más alto nivel. Y la verdad es que la pelota se enreda. O sea, ellos no atacan la pelota, que es lo que a todos nos dicen. Incluso a mí jugando fútbol amateur en la liga. Alguna vez me dijeron, hay que siempre atacar la pelota, sobre todo si la pelota está en tu propia área. Y la pelota resulta que va por el aire, el defensor no corre a ella, viene el contrario y se saca a cuatro jugadores argentinos para el segundo gol. Eso es muy llamativo. Y eso es el solito, los goles y cómo se complicó. Ahora, echéme una miradita a los videos porque reflejan mucho cómo están viviendo este momento y esta situación de no entender lo que pasa. Fíjense que incluso hay videos que se han vuelto a poner de moda en las redes sociales. Viven en un country. Andan en BMW para arriba. Los fines de semana se cogen a las mejores minas. Morfan bien todos los días. El día anterior al partido durmieron tranquilamente en un hotel cinco estrellas y se rascaron la verga. Durante 24 horas inazanas jugando al ping-pong y al pool y a la play. Juegan al fútbol todos los días de su vida. Los botines, 6.000 dólares, 5.000 pesos, no sé cuánto salen. Ponele 3.000 mangos, 4.000 mangos. Están vendados por un kinesiólogo. Están bien comidos, están bien entrenados. Las medias que son las que no te cortan la circulación, los pantaloncitos que son los de los huevos, que no te raspan los huevos, la camiseta te estira a la espalda. Es la que no transpira, que sale 800 pesos. No sé cuánto sale una camiseta para jugar al fútbol. La pelota es perfecta, perfecta, 120 euros. Inflada con un barómetro a 8 bares. La cancha no tiene un solo pozo. El arco tiene 7 metros 20 por 2,40. Te aplauden cuando salís a la cancha. La concha de tu madre no sabés parar una pelota. Le vas a pagar al arco y la tirás a la mierda. Le vas a hacer un pase a tu compañero que está un metro. Y así es así, se la pasás mal. ¡Hijo de puta, eso me puede pasar a mí con esta panza! ¡No! Creo que este argentino perdió la comporte. Pura poesía, pura poesía. Igual representa mucho, ¿no? Pero representa tanto, porque están tan emocionados. Para argentinos es una cosa de nacionalismo, de ser alguien en el mundo a través del fútbol. Y el momento social de Argentina también pedía ese relajo, ese opio que solamente el fútbol te puede proporcionar. Por eso las reacciones pueden ser... Pero es una inflación del 100%. Están con un 100% de inflación. Acá nos quejamos por... Bueno, aparta, pero nunca tanto. Y el gobierno estaba esperando un mes de relajo para que la gente tuviera un bálsamo de energía, de entusiasmo. Mientras manejaba la inflación, dejemos pasar este mes, total, un mes más, un mes menos, y después atacamos con la inflación. Yo creo que la ministra del Trabajo debe estar el día arrepentido, la señora Raquelita Kennedy. Bueno, pero así fue lo más. Es un arma de doble filo de fútbol. Oye, hay hartas reacciones de argentinos. Ahora, la otra cara. Fue feriado. Porque... En Arabia Saudita. Hasta sacaron puertas. Feriado. Única vez de historia. No, y sacaron puertas. Un hincha. ¿No vieron el video? ¿Qué pasó? Un hincha celebrando que tanta euforia, que el tipo saca la puerta del lugar donde estaba, que era una habitación, la saca. Mira. Increíble. Nunca había visto algo así. Veamos cómo se celebra en Arabia Saudita algo inédito en su historia. en Arabia Saudita. ¡Vámonos! 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 No solo los argentinos son fanáticos también, eso se va a tirar la casa por la puerta Literal, ahora les dieron libre hoy día El primer resultado, bueno, volvamos al análisis Pocas veces el equipo que pierde gana, pero algo ha ocurrido Le pasó en alguna oportunidad a otros países que España, en Sudáfrica, pierde el primer partido, termina siendo campeón Y con nosotros tuvimos ahí un duro match, jugándonos ambos la clasificación Bueno, ¿están muertos Argentina o el escenario que viene lo puede remontar dado el estado de ánimo en que estaban? Que hoy día tuvieron puro cariñito, pero terminaron volviendo a la cancha, pues se angustiaron A ver, yo creo que para Argentina las cosas se pusieron tan cuesta arriba que los partidos de aquí en adelante Partiendo por México, que es el siguiente, son puras finales Para Argentina son todos mueren, mueren, digamos No hay partido ya de primera fase donde tú puedes jugar un poquito con los resultados Que puedas hacer cálculos matemáticos, esto me conviene o no me conviene Para Argentina ahora, ¿de quién más son todos finales? Oye, ¿qué quieren hacer los argentinos con Tata Martino? Que el entrenador de México argentino ¿Podrá volver a Buenos Aires si les gana? Porque son tantos entrenadores argentinos los que andan purulando por ahí Oye, si todas las partes, en todas partes ganan menos de la selección Que es el honro que les duele Hablando, México no anduvo mal en el empate Exacto, y llega con esa disposición combativa de que el arquero ataja un penal Gisarquero ya estuvo en cuantos mundiales? Yo me acuerdo de unos cuatro mundiales Tú no nacías y Ochoa ya era el arquero de México Llega creo cinco mundiales No, no, no tengo el registro Pero la verdad es que... Cuatro o cinco Cuatro o cinco Por lo menos Sí No, estuvo muy bien sólido De hecho, ese penal también que tapa Las celebraciones que se han visto es de un gol convertido Sí Claro Y hay unas imágenes preciosas de niños celebrando que estaban en el partido Sí No, no, en México esto desató una fiesta, sobre todo porque salvó el partido El penal parecía que los liquidaba y Ochoa Y llegan inflados En este caso, nosotros hicimos siete goles a Ochoa Sí, vos En el sudamericano Yo estuve ahí Exacto De verdad Fue un partido bonito, sí Hicimos siete goles En la centenario Siete cero le ganó Chile a México en el centenario El campeonato por el centenario de América Exacto Y que ganó Chile Y que probablemente había más hinchas mexicanos, ¿o no? Pero buenísimo Yo estaba en la parte alta, recuerdo, de ese estadio Y claro, se veía verde el 90% del estadio Era como muy parecido a la imagen que vemos ahora de los árabes Versus los argentinos Claro O sea, argentinos ahí copaban el estadio Y creaban 90% de los argentinos Se escuchaban los cánticos Bueno, aquí era la misma proporción Entonces, en la medida que Chile anotaba goles en ese partido de la centenario Se fue yendo exactamente Y ahí quedó un puñado Se jugó cerca de la frontera con México Sí, con México Entonces, los mexicanos, que hay muchos en Estados Unidos Además, viajaron mexicanos de México a ver el partido Porque consideraban que México podía ser el campeón Y venía más o menos Y Chile venía ahí entre Tongo y Los Vilos Y siete cero Y ahí había esa reacción de Chile De ese Chile que reaccionaba ante la adversidad Y esa Argentina, creo que le carece un poco esa habilidad De ante un problema, ante una adversidad, volver y remontar Hacer la Gran Francia, digamos De partir perdiendo en un mundial Estrenándote No es fácil, digamos Vamos a dar vuelta el resultado Y el aspecto anímico y emocional A propósito de lo anímico Hay maneras de levantar a un jugador tan dolido Tan afectado a los argentinos Así que hoy día, primero Lo primero que hicieron fue darle chipe libre para las visitas Sin tiempo Para la familia Sin tiempo Horario agudo Sin tiempo Se relajaron Le hicieran cariñitos Y ellos mismos pidieron salir tempranito a entrenar hoy día Oye, eso que Bilardo Decía que, ok Eso que mencionaste ahora, ok Hace bien, pero con ciertas reglas incluso Porque claro, quería mantener el nivel, el desempeño Y pensaba en el desgaste físico Pero pensando en familia Esa cercanía con la familia importante Porque hubo ese desgaste emocional Entonces, respaldo familia Ese grupo de apoyo Yo creo que va a funcionar en esa instancia específica Donde necesitan ese abrazo Esa acogida Ahora No sé, todas estas cosas Hay que verlas finalmente con el diario del lunes Porque si Argentina logra ganar Claro, esto va a pasar colado Y todo el mundo va a decir Pero qué buena medida de escalón Y qué sensato lo que hizo Cuando jugó la final con Alemania En ese mundial Que perdió por un gol Partió perdiendo, entiendo Y dio vuelta y se clasificó Y llegó a la final O sea, no está perdido todo Para Argentina No, no En ningún caso Pero tienes que levantar el ánimo Yo creo que es lo primero Y segundo Ser menos cachetoncito O sea, aquí hay que ser obrero Para jugar Porque los mexicanos Eso también fue Acuérdense que México Venció a Alemania En el mundial anterior México hace rato Que es una potencia Sí, lo que pasa es que le cuenta El juguero con Chile puede ser engañoso Pero fue un momento excepcional De fútbol chileno Y además que el que vio el partido Se dio cuenta Que ocurrieron cosas Que son inesperadas Que se jugó perfecto Es la verdad Es que les cuesta pasar Esa fase de los octavos Finalmente Si no es una mala selección Por el contrario Pero ahora Me estaba acordando Que en el caso de Costa Rica A propósito de la golea Que reciben hoy día Claro, los ticos ahora Están apuntando todos los dardos En contra de Keylor Navas ¿Por qué? Porque el arquero Que recibe siete goles La noche anterior Se filtró en una fotografía Donde está su señora En una selfie Y se ve el arquero Y también su familia Entonces también Estuvo esa posibilidad De que compartieran con la familia Y ahora Le están dando Porque se supone Que a partir de eso Es el bajo rendimiento Del arquero Entonces por eso te digo Que hay que jugar Con este tipo de situaciones Es la concentración Sí Efectivamente Cuando uno tiene El deporte De altísimo rendimiento Hay que estar ahí con la cabeza Es riesgoso Lo que pasa es que Estaban tan derrotados Los argentinos Que no hallaban como Que churrándolos ahí Y el tema de la familia Solo aprovechar El tema de la familia Y amigos Cercanía En Brasil en 2018 Había libre Chipe libre Chipe libre con la familia Chiche que era nuestro entrenador Ya en 2018 Estaba probando Esa fórmula Y ahora En el mundial 2022 Son 20 minutos Con la familia La familia está Hay un espacio Reservado para ellos Pero él entiende Que hay una Una pérdida de energía De estar la familia A cualquier momento Y el futbolista Campeón Por primera vez Y única vez España Que estuvo espectacular Vamos con otros resultados Pero primero La FIFA Se nota el poder De la FIFA Es más poderosa Que un país Es más poderosa Que un continente El poder económico Que hay detrás Los negocios Que hay detrás Y la fuerza política De la FIFA Se acabaron las protestas Los alemanes Lo único que hicieron Fue taparse la cara Un ratito Y fue todo lo que Podieron hacer Ah no pero Han habido más Cualquier símbolo Castigo Pero han habido más Si lo que pasa Que son Son protestas Más simbólicas Si Porque lo de Irán Por ejemplo Los iraníes No cantaron el himno Sonó la canción nacional Y no cantaron el himno Todos Los once Los ingleses Se arrodillaron Por ejemplo Entonces han sido Como gestos Que si bien No contravienen Las reglas De la FIFA Que son fuertes Y que están ahí Porque prohíbe Efectivamente Llevar un brazalete Que no sea El oficial de la FIFA Que era lo que había propuesto Alemania efectivamente Y Manuel Neuer En específico El portero Que él quería usar El brazalete One Love Y no salió con ello Pero Alemania Tuvo el gesto De llevar Algunos jugadores Los botines Con los colores Respectivos Entonces Son gestos Que han sido muy sutiles Y que han podido Como torcerle el brazo En ese sentido A la FIFA Claro Porque la FIFA Se armía Con unos brazaletes Que se iban a poner Y dijo que le quitara los puntos Y ahí obviamente Era Pero no Ocho capitanes Que iban a llevar Esa propuesta Pero avisaron que no Van a perder puntos Así que encontraron Fórmulas Disimuladas Para seguir El protesto